Eh, sí, hola, hola, hola a todos, qué padre que se van conectando, me voy a esperar un minutito para permitir que se una más gente y que se vayan sumando más personas, santo Dios de la vida, yo todavía no puedo creer mi color de pelo, no me acostumbro, me veo rarísima, me siento rarísima, me siento otra persona. Hola, hola a todos, qué emoción conectarme con ustedes y sentir que hablo con mucha gente, estoy tratando en esta cuarentena mantenerme lo más cuerda posible, al igual que todos ustedes estoy segura, porque Godzilla, perdón, pero tengo una perrita muy chiquita que es muy jodona, entonces de repente van a escuchar que ladra mucho, pero es parte de hacer un live, qué padre que se vayan conectando, muchas gracias por conectarse, este, es, es muy importante para nosotros hacer es, mira, di hola Godzilla, di hola Godzilla, se cayó y se partió la pata, durante unos días pensamos que solo había sido como un golpecito y no, se partió un huesito y lo tuvieron que parar de emergencia, eso está pasando en mi casa, pero bueno, esta es la chillona que van a estar escuchando de vez en cuando, porque, eh, bueno Iván, 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 quiero empezar porque no me quiero alargar mucho y somos varios los que queremos comunicarnos con ustedes y hacerles llegar lo que cada uno pensamos respecto a lo que está pasando hoy en día y yo quiero empezar por contarles algo que me pasó justo, eh, hace unos días cuando, eh, la SEP decidió que cerraban las escuelas, por lo tanto que mi hija no iba a regresar a la escuela más y que seguramente esto va a seguir por un mes o un poco más, eh, justo en ese día a mí me tocaba mi, eh, cita mensual de revisión para checar que todo estaba bien con mi bebé y mi ginecóloga me cambió el lugar de la cita para no entrar al hospital porque ella da consultas dentro de un hospital, entonces me movió a un edificio de consultorios, en un consultorio que no es de ella, que ella pidió un colega prestado, entonces cuando vi que ella tuvo esa precaución, la verdad sí me preocupé un poquito, dije bueno, este, de todas maneras, pues bueno, ya voy con ella, me va a checar, me va a decir que todo está bien con mi bebé, eh, yo tranquila, segura. Entonces llegamos, mi marido y yo, y ella entra al, al pequeño cubículo y no se acerca a nosotros naturalmente, solamente entra y dice, bueno, de lejos los saludo, les mando besos, Erika, ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? Entonces, y mi, y mi plan era simplemente decirle, bien, preocupada, pero dime que todo va a estar bien. No, no, acto seguido, me solté llorando, cual, Magdalena, como una bebé, y mientras lloraba, ella, pues no se me acercaba, no me tocaba, eh, solamente me decía, yo lo sé, tranquila, todo va a estar bien, yo sé que es muy preocupante, entiendo que es un momento estresante para ustedes, las mujeres embarazadas, y yo no paraba de llorar y de llorar y de llorar, y me dio pena, la verdad, porque dije, qué oso, no vine a esto, pero mientras ella me explicaba que, que en caso de que yo me contagiara de coronavirus, este era muy poco probable que se le pasara a mi bebé, y si sí, me contó como un poquito las consecuencias o síntomas que podía tener, información que les voy a pasar mañana para todas las que estén embarazadas, el caso es de que sí me tranquilizó, porque me dijo, tranquila, si te cuidas todo va a estar bien, no tienes por qué pasar por esto, solamente pues si tienes que estar en tu casa, obvio no salgas, mantener todas las medidas de higiene posibles, que tu marido no salga de casa, tu hija tampoco, que no tengan contacto con otras personas, en fin, pero yo seguía llorando, ya después de que me calme, porque dije, Dios mío, no puedo seguir yo llorando aquí frente a la ginecóloga, salimos de ahí, y todo ese día me quedé pensando en, a ver, o sea, qué es lo que me pasa, por qué estoy tan, no nada más preocupada, triste, porque cuando ella me dijo, cómo estás, yo no sé qué mirada le habré dado, que lo primero que me respondió fue, sí, yo sé, es muy triste, entonces, todo ese día me quedé como pensando, analizando, dije, yo voy a estar bien, no me voy a arriesgar, mi bebé va a estar bien, mi hija, mi marido van a estar en casa, no nos vamos a arriesgar, entonces, ¿por qué estoy tan preocupada?, ¿por qué estoy tan triste?, mis padres viven muy lejos, pero todos los días les estoy insistiendo, cuídense, no salgan, eviten esto, eviten esto, otro, estoy como con esa monserga con mucha gente, hasta que al final me di cuenta que lo que me tenía triste y como un poquito en shock es darme cuenta de la inconsciencia en general y de el egoísmo y la manera tan individual en que hemos reaccionado frente a esta crisis. Es algo serio, yo entiendo que se tiene que tomar así, pero el nivel de arrebato y de histeria colectiva con la que hemos reaccionado me sobrepasa y me pegó tanto que me hizo llorar frente a la persona que menos pensé. Y por eso es que yo me atrevo hoy a decirles, desde mi casa, en donde llevo, ¿qué día es? 12 o 13 de cuarentena que llevamos aquí, que si te es posible, dentro de tus posibilidades, te quedes en casa. Y si tienes que hacer una modificación o un pequeño sacrificio para tener esas posibilidades, lo hagas, para que te quedes en casa. Yo respeto y admiro mucho a la gente que no puede hacer eso, que a la señora que tiene que salir todas las mañanas a vender jugos de naranja y jugos verdes frente a un edificio de oficinas en reforma, porque si no, en la semana no cenan sus hijos. De verdad, lo respeto muchísimo. A la gente que tiene que seguir yendo a la oficina para que les paguen a final de mes, porque si no, no terminan de pagar la renta. Todos tenemos circunstancias distintas, pero créanme que todos estamos haciendo un sacrificio y estamos perdiendo algo para poder quedarnos en casa. También quiero externar mi respeto absoluto y muy profundo a los miles y miles de médicos que se están haciendo cargo de esto. Yo tengo familia y amigos en España y lo que me comunican son palabras de desolación. Están muy asustados y muy, muy tristes por lo que está pasando, porque no hay más manos, porque no hay más espacio, porque no hay más recursos, porque ya nos estamos dando cuenta que ningún país estaba ni está preparado para una pandemia como esta. Yo no soy, obviamente no soy científica, no soy médica, no soy jefa de enfermera de nada, pero soy hija, soy amiga, soy sobrina de gente que entra en el grupo vulnerable, soy mamá y por ellos me quedo en casa. Y por ellos he decidido aplazar, al igual que muchos de ustedes, proyectos y planes. Por eso me quedo en casa el mes, los dos meses o los tres meses que sean necesarios. Entonces, estamos modificando a mi marido y yo muchas cosas también. Estamos perdiendo otras tantas, pero es una decisión en pro de nuestra familia y en pro de ustedes. Entonces, cuando yo me quedo en casa, me gustaría que se queden pensando en... Obvio, me quedo en casa por mi hija, por mi esposo, por mis padres, por mi hermana, por mi familia, pero me quedo en casa por ustedes, por todos y cada uno de los que me están viendo y saludando ahora. Y me quedo en casa por razones obvias por mi bebé. Entonces, yo me voy a atrever a pedirte hoy algo que a lo mejor se escucha como muy... Eso, atrevido, creo que es la palabra, que te quedes en casa. Y que te quedes en casa por mí, que te quedes en casa por mi bebé, que te quedes en casa por los tuyos, que te quedes en casa por la gente a quien quieres. Y por los, repito, por los médicos, por los miles y miles de personas que se están jugando la sanidad mental y el corazón para salvar a tanta gente. Hoy ese es el mensaje que yo les quiero dar a ustedes. Y también les quiero decir que ya habrá tiempo para muchas cosas más. Ya habrá tiempo para reponer nuestras pequeñas y medianas empresas, nuestros negocios, nuestros proyectos. Entre todos tenemos que ayudarnos. Nos vamos a tener que levantar entre todos. Pero ya habrá tiempo para eso. Y para los que me han preguntado, pues ya habrá tiempo para una segunda temporada. Hoy es momento de quedarnos en casa. Hoy es momento de estar aquí, de cuidarnos, de cuidarme yo y de cuidarte a ti. Ya le pedí a Loretta. ¡Olis! ¡Hola! Ya está conectada. ¡Perdón! Todos con el Instagram de Dalila, está conectada en su live, en su Instagram. ¡Ah! Así que todos corran. El Instagram de Dalila es... Ah, súper, vale, vale. Les voy a escribir el Instagram. Corten aquí, corten aquí y váyase con Dalila, porfa, y ella les va a decir quién sigue. Besos a todos. Gracias por conectarse, por escucharme. ¡Bye! ¡Te amo! ¡Te amo! Ahora sí. ¡Bye! ¡Vayan a ver a Dalila!